En la Chacarita parece lo que comenzó como una suerte de fuego controlado, terminó descontrolándose como suele ocurrir. Es peligroso porque ahí sabemos cómo se extiende después cuando comienza, ¿no? Según reportan los vecinos de la zona, alguien pasó y decidió prender. Voy a tratar de ayudar también, voy a poner en la computadora, donde grafica mejor una planta de carandá. ¿Y por qué? Y no tenían nada que hacer y decidió prender fuego a la planta de carandá. Y esto hizo que se prendiera, pero rapidísimo, en la zona de San Pedro, nos decía, ahí en la zona de la Chacarita, y estuvo a punto de llegar a viviendas, incluso también dejó sin energía eléctrica a varias viviendas. Imprudencia en este caso que casi terminó allí destruyendo casas en la zona de la Chacarita, porque hablamos de hojas de carandá, que empezaron a quemar y se fue por el árbol y a partir de ahí se esparció por completa noche. Por suerte no había tanto viento anoche, porque ahí sí iba a ser gravísimo que esto empiece con el viento a extenderse. Bueno, compartir un poco también lo que está enviando la teleaudiencia, esto que ocurría allí, reiteramos, en la zona de la Chacarita también, incendio que se expandió y llevó a quemar gran parte, pero por suerte no afectó viviendas, y dejó sin energía eléctrica varias viviendas. Chacarita, ahí está lo que pasaba en la Chacarita, cuidado con el fuego, no fuegues con juego, decía una señora que era mi vecina. Al revés le salía la frase, pero igual era importante.